Buenas tardes, porque es tarde ya, sí, miren, doble ropa Voy a colgar esa ropa Ahí tengo la ropa de aranza, bueno, la ropa y los zapatos de aranza están tirados porque Ay, no sé por qué, no sé por qué razón, pero están tirados Y pues ya terminé de este cuarto, ya nada más me falta hacer eso No he guardado las maletas, tengo que guardarlas, ya lo sé Buenas tardes Ya es de día Ya es de día, ¿verdad? Sí Hola Hola Estoy viendo una familia chilanga No me hice gran cosa, no me maquillé, no me peiné, no me hice nada porque Me voy a bañar cuando regrese, voy a bañar a las niñas cuando regrese porque pues está heladísimo aquí Heladísimo Y este Bueno, pero sí está frío y Hola Hola Ivana, no te ves Bueno, voy a dejar de grabar y al ratito Si puedo grabarles algo en la tienda les grabo y si no pues ya saben Que ando cuidando a mis criaturitas Y pues sí Nos vemos más al ratito Bye Buenos días Hoy es otro día Ayer ya no seguí grabando porque definitivamente ayer no, ayer no fue mi día Y hoy estoy, miren Estoy envolviendo los regalos de navidad Estoy envolviendo los regalos navideños Y este Pues ya Ya no me falta mucho pero Pero me tengo que apurar porque ya Dejé las niñas con mi, con cuña porque Obviamente ellas no pueden ver lo que estoy haciendo Entonces me quiero apurar Pero esta niña Quiere comer así que Le estoy dando Ay perfecto ¿Por qué no se lo ponen a un lado del sticker? ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Good job! Ellas me están ayudando a ponerles A ver, yo busco uno de niño De bolito De bolito A ponerles el El moño de regalos El moño a los regalitos que ya terminé de envolver ¿Me está dando de regalos? ¡Ay! ¡Good job! Agarro uno blanco ¿De quién es usted? ¡Es mía! ¡Es mía! Ahí dice ¡Es mía! ¿Está bien? ¡Mía! ¡Gaby! No, el tuyo pone otro color Verde a David Yo quiero esta Y ahorita los voy a acomodar Y ya cuando termine de acomodarlos Voy a prender el árbol un ratito Y lo vemos bonito Todo terminado ¿Quieres sopa? ¿Quieres sopa? Oh, espérate ¿La quieres como aranza? Sí Di hola Hola ¿Estamos en el cico? Sí, ahí está como aranzamiento ¿Así la querías? Oh, oh Cuidado Qué rico Qué rico comió la mamacita Ah, muchas cosas No tires ¿Quieres más pan? ¿Ya no? Sí Mami, mira A ver Coman pues Nos vamos a comer aquí Y nos vamos a ir al mall ¿Verdad? A comprarle el regalo al papá Sí ¿Por qué? Tenemos que tener mucho que ganar Sí Acomodado ¿Se da? Sí ¿Qué? Es que le regalé a mi mamá Y le regalé a mi papá ¿Quién le regaló? De Estibana Y ella ya se va a comer Ay, me regaló Que regaló a Patti Más 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 Tengo 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 Ay Provechito Ay, perdón Ay, perdón Ay, Lolo ¿Cómo haces la mazacucha? La mazacucha Ya no quieres, ¿verdad? Ya comiste demasiado Sí ¿Ya nos vamos? Ya Ahorita que acabe Eli vamos a agarrar postre y ya, ¿ok? Mi mami va a agarrar algo de chocolate y una brownie Ahorita se los enseñamos Le gusta Ahorita se los enseñamos Ahorita se los enseñamos Brownie Ok, sí, ahorita le enseñamos Bye 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 Mmm Mmm Este es el postre ¿Quieres? Jajaja Ahorita se casan de guapo ¿Sí? Ahorita se quedó conmigo Aranza, ¿qué quieres tú? Mmm Ay ¿Qué huele? Mmm Ella todo huele antes de comer su padre Y ese es el salino blanco Yuuu ¿Tú también? Sí En la casa ¿Verdad? Vamos a comer pues Bye Esto es lo que yo no me he visto No, no, no Este es de los Este es de los Este es de los ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí Tengo que chupar A ver Aranza, ven ¿Te gustó el chocolate? Sí Sí ¿Vas a hacer el video? Sí ¿Qué es? Una computadora Good job Así No Ivana, no avientes las cosas No te enojes Ivana Es que ella lo quería Sí pues Levanta las cosas Ivana No me gustan No Levanta pues las cosas Levanta pues las cosas Levanta pues las cosas Mira Me encontré a mi amiguita aquí Ya platicamos un montón Miren Ella es a gusto en Snapchat Y estas, hola Cómodas Cómodas como ellas solas Y esta metiche Ellas están a gusto Ellas están a gusto ¿Quién como ellas? ¿Verdad? Qué bárbaro Así se divierten Así se divierten Ay mi amiguita querida Sí, así que Ya nos estamos despidiendo Porque ya Ya estamos bien cansaditas De tanto shopping Tienes 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 Bueno, pues como vieron, fuimos al mall a comprar el regalo de mi esposo y pues ya se lo vamos a poner en su bolsa, se lo vamos a poner. Bueno, compramos estos detallitos, bueno, unos detallitos más. Ya les compró unos vestidos a las niñas en Carter's. ¿Quieres verlos? Veanlos, pues. Y ya le compré a mi esposo su regalo. Él tiene una gorra de este color, pero me encantó el detalle de esto. Porque él tiene una, me parece que tiene una de este color. Me pareció verla en la mañana. Quiero ver, quiero ver, a ver si me equivoco o no. Ok, parece que sí es el mismo color. Parece que sí es el mismo. Bueno, es un poquito más fuerte el color de esta. Pero parece que no tiene, ninguna tiene con este color. Y me encantó, me encantó. Entonces esto es parte de su regalo. Es parte de lo que le voy a, le voy a regalar. ¿Tú me estás listo? ¿Mmm? No, porque tú ya tienes para, para la Navidad, lo que te vas a poner. Y, oh, oh. Oh, sí, ya tengo. Le compré un reloj. Este reloj, él lo quería, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo lo quería? Y pues, se lo fui a agarrar hoy. Voy a esconder el precio. Estos no están para saber el precio, ni yo para contárselos. Bueno, es este. Ay, ese está el reloj que él quería. Estaba como muy grandote. Pero, pero sí. Trae más de estos. Porque cuando se lo midió no le quedaba y pues, pregunté y sí, sí tenía más. Pero quiero ver qué es todo lo que trae el reloj. Pues, ya. Aquí le puse la borra, nada más. En ese, en este le puse el suéter. Y aquí le puse el reloj. Así que, ahí están los tres regalos. Pues, ya tenía uno allá que Lili había comprado. Y ahorita lo voy a poner, este, papel. Encima. Y ya, para acomodarlos. Y ahí están todos los regalos. Estos. Estos son para año nuevo. Que para navidad ya les tengo uno. Estos son para año nuevo. Ay, los de navidad ya los tengo yo allá. Allá, allá. Allá colgaditos. Tengo que no es David. Otro niñito. Este es así. Se ve muy bonito, ¿verdad? Me gustó mucho. Ay, lo logré. Ahí está. Ay, qué bonito. Ay, me encanta, me encanta. No me gusta por los regalos o así. Sino que me encanta cómo se ve. Así. Pero ya después de unos días me desespera. Porque no puedo aspirar. Tengo que mover todo. Tengo que volverlo a poner. Es un relajo. Pero, ay. Ay, el espíritu navideño. Ay, qué bonito. Me encanta. Me encanta, me encanta. Así que ahora estoy tratando de editar. Estoy tratando de editar mi. Este. Estoy tratando de editar el video de los pambazos. Y es lo que voy a seguir haciendo ahorita. Ayer no hubo vlog, no hubo nada. Ayer sábado. Pero ayer sábado tuve un día difícil. Y espero que entiendan. No. Todo es color de rosa. No. La vida no es fácil. Y. Y pues sí. No quiero agobiarlas con temas de ese tipo. Así que. Espero que me entiendan. Y. Pues lo importante es que no. No deje el canal tan abandonado. Como lo he venido haciendo. Así que. Les voy a dejar este. Hoy voy a tratar de tener ese video. Este video ya. Arriba. Para que lo vean. Y mañana. Este vlog acumulado. De tres días. Y pues sí. Así que. Con esta imagen tan hermosa. Me despido. Me despido. Y les pido por favor. Que. Si les gustan este tipo de videos. No olviden pasar a suscribirse. Regalarme una manita arriba. Y comentar. Gracias por verme. Por tenerme. Por tenerme tanta paciencia. Y por regalarme su tiempo. De verdad. Y a los nuevos suscriptores. Que nunca les digo. Bienvenidos. Bienvenidos a mi canal. Espero que les guste. Y que disfruten. Tanto como yo disfruto hacer. Estos videos. Muchas gracias por verme. Y nos vemos hasta un próximo video.